Soy una mujer con paraíso cerebral, con grandes necesidades de apoyo, pero estoy convencida de que puedo ser una mujer independiente, porque tengo un nivel de empoderamiento muy alto. Lo único que necesito son los apoyos adecuados, da igual donde viva, en un centro de residencia, en un programa de vida independiente o incluso en mi casa. Lo importante es que quien me preste los apoyos sean mis manos y mis pies y respete mis decisiones. ¿Por qué? Porque lo importante es la filosofía. Si es cierto que para la participación en las comunidades la figura adecuada sería la asistencia personal, pero no es la única. Vamos a cambiar el sistema y no a quedarnos con una sola figura como referencia. El sistema tiene que cambiarlo sí o sí señores, para que todos podamos tener una vida independiente y ser uno más de la comunidad. ¡Suscríbete al canal!